Maldito el día en que te encontré, eh, la hora en la que te miré, eh, eh, entraste a mi vida y ahora no hay salida, me equivoqué, eh, eh. Yo no quería y acepté, eh, por un ratito te guardé, eh, eh, yo no soy adorable, tú eres insoportable, eh, eh, eh. Insufrible amor, ¿cómo me pudo enamorar? No te soportes la verdad, ¿por qué molestas si te pegas como la, como ha de enmascar en mis zapatos al caminar? Somos un caso no ideal, de te quiero, yo te quiero. En la política y la fe, eh, nos congeniamos ya lo sé, eh, 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 eh. Yo como carne roja, tú solo comes hojas y pensé, eh, eh. Insufrible amor, ¿cómo me pude enamorar? No te soporto, es la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la broma de mascar? En mi sepanto al caminar Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero Insufrible amor, ¿cómo me pude enamorar? No te soporto, es la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la broma de mascar? En mi sepanto al caminar Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero Yo estoy más loca cada mes Tu insufrible y a la vez Eres tan vulnerable, tan tierno, tan besable Siempre te amaré